Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Hoy vamos a hacer una mención especial al estudiantado del máster universitario en biotecnología y bioingeniería. Hoy inauguramos el curso académico en nuestro máster conjunto y vamos a comenzar con una charla estupenda que en cierta manera refleja la calidad que tiene nuestro máster, en el que vais a disfrutar de un profesorado extraordinario, ya lo veréis, y también de una sesión de seminarios a lo largo del curso académico también de primer nivel. Y, bueno, para no alargar innecesariamente la charla, doy paso al director del IDIBE, que va a presentar a nuestro ponente de hoy. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, para esta inauguración de curso tenemos el privilegio de contar con uno de los ilustres científicos en España que tiene una muy densa trayectoria que para mí es un placer el poder hacer esta presentación aquí. Y, en primer lugar, quiero empezar agradeciéndole a Mariano Barbacit, al doctor Barbacit, su predisposición a venir e impartir esta charla. Su agenda es realmente una locura por estar completamente densa y que haya hecho un poquito de tiempo para poder compartir con nosotros, sobre todo con los estudiantes, su experiencia investigadora de los últimos 40 años, creo que es algo a agradecer tremendamente. No es la primera vez que el doctor Barbacit está en esta universidad. Ya estábamos recordando que hace ya muchísimos años ya estuvo por aquí, todavía el campus no era lo que es hoy en día. Y, en aquel entonces, coincidió en que desde la licenciatura en bioquímica y del Instituto en Biología Molecular y Celular que teníamos en aquel entonces, tutelamos la primera de las licenciaturas de la Universidad Francisco de Vitoria, que en aquel momento se estaba creando en Madrid. Por lo tanto, es varios años después que viene y ha empezado a recordar que efectivamente estuvo aquí. Bueno, ¿qué se puede decir de Mariano? Pues una muy breve glosa, indicar que obtuvo su doctorado en bioquímica en la Universidad Complutense en el año 1974. Y del año 1974 al 78 se formó como becario postdoctoral en el Instituto Nacional del Cáncer, en Bethesda, Estados Unidos. Y en el 78 comenzó su propio grupo para trabajar sobre la biología molecular de los tumores humanos. Su trabajo condujo al aislamiento del primer gen del cáncer humano, del que hoy nos va a hablar largo y tendido, el H-RAS. Y en la primavera del año 1972, identificó la primera mutación de esta proteína que estaba asociada al desarrollo de cáncer en humanos. Posteriormente, en el año 1984, se trasladó al Instituto Nacional del Cáncer, Frederick, como jefe de la sección del desarrollo de oncología. Y en el año 88 se unió al Instituto de Investigación de la Farmacéutica, de la compañía farmacéutica Bristol-Meyers-Skrip en Princeton, en Nueva Jersey. Donde, posteriormente, se convirtió en vicepresidente del desarrollo de fármacos para la oncología. Como veis, va desde una ciencia mucho más básica. También ha evolucionado hacia ya un desarrollo a lo largo de su carrera de fármacos para el tratamiento oncológico. Regresa a Madrid en el año 1998 para crear y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CINEO. Como todos conocéis, es un centro de excelencia hoy en día que ha puesto una investigación de excelencia dentro del mundo del cáncer en España. Renuncia en el año 2011 como director para concentrarse en el desarrollo de su propia investigación, que actualmente se centra en el diseño de nuevos modelos animales para el estudio del cáncer y en la identificación y validación de targets o de blancos moleculares con potencial valor terapéuticos. La relevancia de su trabajo ha sido reconocida en numerosos premios, tanto nacionales como internacionales, entre los que cabe destacar, primero, el Premio Joven Investigador de la Asociación Americana de Investigación del Cáncer, en el año 86, el Premio Steiner, año 88, el Premio Ibsen, año 94, el Premio Brutbacher de Investigaciones Oncológicas Suiza, en el año 2005 y la medalla de honor de la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer, OMS, en el año 2017. Por supuesto, también tiene muchos títulos honoríficos que reconocen su labor y su carrera profesional, como el doctor Honoris Causa, de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en el año 1995, de la Universidad de Cantabria, en el año 2011, es miembro de EMBO, desde el año 1996, y de la Academia Europea de Ciencias del Cáncer, desde el año 2009. Y en el año 2012, no menos remarcable, fue elegido miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Hasta la fecha es autor de unas 260 publicaciones, con un impacto elevado dentro del mundo del cáncer, y creo que tenemos hoy el privilegio de oírle y de conocer un poquito más a lo largo de cómo ha ido evolucionando la investigación desde que comenzó hasta hoy en día, en donde nos va a impartir la conferencia titulada Medicina de Precisión, de alguna, abordando los mutantes de carras en cáncer. Así que, muchas gracias, Mariano. Bueno, pues hasta el año 98, realmente el fin del siglo pasado, todos los tratamientos en cáncer estaban basados en fármacos que afectan procesos básicos de la célula, desde la síntesis de DNA, como por ejemplo los platinos, a la mitosis, o por ejemplo como el paclitaxel, más conocido como taxol. Si habéis tenido algún familiar con cáncer, pues seguro que suena esa palabra. El problema de todos estos fármacos es que afectan los mismos procesos básicos de todas las células normales, la síntesis del DNA, la mitosis, la reparación de las topoisomerasas, etc. Entonces, ¿por qué se utilizan? Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos. La razón por la cual, por ejemplo, un taxano como paclitaxel se puede aplicar en dar a los pacientes y por qué otras docenas de taxanos no, es porque tienen una ventana terapéutica que les hace ser más activos contra células tumorales que contra células normales. Y esa ventana terapéutica es totalmente empírica. Se han trabajado muchísimos años con estos taxanos y la gran mayoría de ellos son tóxicos, no se pueden utilizar porque no tienen esta ventana terapéutica. Solo dos de ellos, el paclitaxel y el doxitaxel, se pueden dar en la clínica con ciertas, ya digo, toxicidades, pero con cierto índice terapéutico. Entonces, hoy en día, a pesar de estas limitaciones, si hiciéramos un análisis estadístico de cómo se trata a los pacientes de cáncer en nuestros hospitales, bueno, en los hospitales del resto del mundo, pues la mayoría de los pacientes seguirían siendo tratados con quimioterapia. Pero, evidentemente, en los últimos 25 años se ha avanzado muchísimo en otras áreas de las terapias en cáncer. Desde el año 98 ya prácticamente no se han aprobado ningún agente de quimioterapia nuevo. Quizás, podéis haberse oído hablar de Farmamar y de un fármaco llamado Yondelis, pero bueno, son ya fármacos con unas actividades muy tóxicas y con una incidencia relativamente menor en el mundo de la oncología. Las tres grandes nuevas terapias son la medicina de precisión, que es la que voy a hablar en los próximos 10 minutos, o cosa así también conocida como terapias personalizadas, que consiste en el desarrollo de inhibidores selectivos, más que específicos, de los genes mutados en cáncer, de los oncogenes, o de otros genes implicados en el desarrollo tumoral, sin necesidad de que estén mutados. Después tenemos la inmunoterapia. La inmunoterapia es incluso más novedosa, más reciente. Los primeros ensayos clínicos se publican en 2011 y es la que quizás haya tenido más incidencia en el mundo de la oncología, si bien todavía no conocemos muy bien los mecanismos por los cuales funciona y, sobre todo, no podemos predecir en qué tumor va a tener mayor incidencia, más allá, evidentemente, de la experiencia clínica, ni tampoco podemos predecir qué personas van a responder a estas terapias. Por ejemplo, la inmunoterapia tiene mucha actividad en melanoma, en cáncer de pulmón, sobre todo en el escamoso, pero te pueden entrar cuatro pacientes con cáncer de pulmón escamoso en el hospital y solo dos de ellos van a responder y no se puede saber a priori cuál de ellos. Es decir, que todavía queda muchísimo por investigar. La inmunoterapia, no voy a hablar de ella hoy, pero consiste en que las células tumorales adquieren unas proteínas que son las responsables de que el sistema inmune desaparezca o, vamos, se atuiniva. Cuando tenemos una inflamación, todos sabemos que el sistema inmune, o una infección, perdón, el sistema inmune se activa, pero los sistemas inmunes también tienen que desactivarse. Si están activados todo el tiempo, tendríamos enfermedades autoinmunes. Entonces, esos procesos están dirigidos por una serie de proteínas y lo que hace el tumor es expresar esas proteínas y desactivar el sistema inmune. Ese es uno de los mecanismos que tienen los tumores para sobrevivir en nuestro organismo. Y lo que ha hecho la industria farmacéutica es desarrollar anticuerpos que inhiben a esas proteínas inhibidoras de tal forma que el sistema inmune puede reconocer al tumor. No voy a hablar más de ello, pero que tengáis conciencia de que esta nueva terapia es quizá la que ha tenido mayor impacto en la práctica clínica en los últimos 10 o 12 años. Y luego la más novedosa son las CAR T-cells. CAR está por las iniciales de Chimeric Antigen Receptor, que lo que sucede, como esta terapia consiste en obtener los linfocitos T de los pacientes y mediante ingeniería molecular, se cambia el receptor para que reconozca una proteína que esté expresada a los niveles más altos posibles en los tumores. Y de esa forma se redirige a los linfocitos T, a los linfocitos CD8 citotóxicos, se les redirige para que ataquen específicamente a esas células tumorales que expresan esos antígenos de forma más alta. Y, por supuesto, esto le da una ventaja, evidentemente, al paciente que no depende de que sus propios linfocitos ataquen a estas proteínas expresadas en las células tumorales. Hasta ahora, las CAR T-cells solo se han aplicado a tumores de la sangre, a tumores hematopoyéticos, pero su actividad en aquellos casos donde ha funcionado, sobre todo en leucemias y linfomas pediátricos, es realmente impresionante. Entonces, ahora el gran reto es ver si se puede aplicar también a tumores sólidos. Así que estos tres han sido los tres grandes avances que ha habido en los últimos 25 años en el mundo de la oncología. La medicina de precisión. Aquí voy a hablar un poquito más. Creo que ya lo he mencionado antes. El desarrollo de fármacos selectivos contra las oncoproteínas, es decir, los productos de los genes mutados, de los oncogenes, y que vamos a llamar... No sale la pantalla, no va. Lo vamos a llamar dianas driver, driver porque son estas mutaciones las que inician y juegan un papel más básico, más importante dentro del desarrollo tumoral. Los tumores de media tienen unas 5 a 10.000 mutaciones. Para vosotros los que... Espero que no haya nadie en la sala, pero por si acaso, los que fumen, pues sus tumores tendrán 30.000 a 40.000 mutaciones, es decir, tres o cuatro veces más. Es decir, que de todas esas mutaciones, evidentemente, solo un porcentaje pequeño participa en cáncer, porque si no, evidentemente, los cánceres serían fulminantes, ¿no? Pero es un proceso que lleva un tiempo, se van acumulando mutaciones y una de las áreas más importantes de la medicina de precisión es saber qué dianas driver son más importantes y, por supuesto, darles prioridad para inhibirlas porque van a ser las que tengan mayor efecto terapéutico. Es algo que es en bastante sentido común. No todos los fármacos en medicina de precisión son contra proteínas mutadas y en aquellos casos que se hace un fármaco contra una proteína que no está mutada, pero que sabemos que participa en el proceso de desarrollo tumoral, las llamamos dianas accesorias. En general, su inhibición es menos potente que si inhibimos las dianas driver. El primer fármaco contra una proteína, una oncoproteína mutada en cáncer humano, fue un anticuerpo monoclonal. De hecho, esta proteína no está mutada en el sentido de un cambio en su secuencia, está sobreexpresada en un subtipo de cáncer de mama. Se llama gerceptina, es un receptor de tirosina quinasa, se denomina ger2, y este fármaco se aprobó en el año 98. El primer quimiotipo, es decir, de una molécula química pequeña, se aprobó en el año 2001 y es un fármaco selectivo contra una leucemia poco agresiva, de hecho, tiene el nombre, ya lleva el nombre de crónic, de crónica, crónic myelogenes leuquimia, que está causada por un oncogen, un oncogen que se forma por una traslocación cromosómica que también tiene actividad quinasa, que se llama, como veis ahí, BCR-Able. Entonces, históricamente, fueron las dos primeras. Hoy en día, en los últimos 20 años, las técnicas de ultrasecuenciación son ya comerciales, hoy en día, por 300 o 400 euros, te pueden secuenciar por lo menos un exoma, el genoma entero te costaría un poco más, pero, vamos, que esto ya no es ninguna novedad, ¿no? Hoy en día, de hecho, como veremos luego, los hospitales ya tienen la obligación de, en ciertos casos, hacer estas secuencias, si no, de todo el exoma, sí, de una serie de los genes más frecuentemente mutados en cáncer. Entonces, hoy en día ya conocemos todas las mutaciones implicadas en cáncer, podemos decir. El problema es que hay muchos, o hay algunas de estas proteínas, de estas oncoproteínas, que son enzimas, sobre todo quinazas. Contra ellas es relativamente sencillo, y digo relativamente, porque nada es sencillo en el mundo de la biología y de la química médica, pero sabemos, o se sabe, cómo hacer estos inhibidores, ¿no? Pero después hay muchas proteínas, sobre todo los factores de transcripción, como por ejemplo, MIG, que es uno de los más mutados en cáncer, que no sabemos cómo inhibirlo, que decimos que esas proteínas todavía no son farmacológicamente abordables. Entonces, ahí es donde está uno de los grandes retos, el otro lo mencionaré después, de la medicina de precisión. Es decir, conocemos la proteína que nos causa cáncer, o la principal proteína que participa en el proceso del cáncer, porque el cáncer no está causado por una proteína, sino por el conjunto de varias mutaciones, pero bueno, la principal, y después veremos Carras como un ejemplo más típico, el ejemplo mejor conocido, pero hay muchas de estas oncoproteínas que simplemente no sabemos cómo atacarlas. Ahora, se ha desarrollado en los últimos 10 años una nueva química, no es una nueva química, eso es química médica, pero una nueva idea que son los protax, que consiste en degradar las proteínas. Entonces, ahí es donde hay un poco de más de esperanza de que proteínas que no son enzimas, que no tienen una actividad catalítica obvia, pues puedan también ser eliminadas mediante este tipo de aproximación, pero no voy a entrar en ello porque nos llevaría ya más tiempo. Esto es una tabla que he hecho yo de los principales oncoproteínas, para las cuales hay fármacos efectivos. Solo aparece el nombre de un fármaco porque podéis imaginar esto genera muchísimo dinero. Como anécdota, os puedo contar que yo era asesor de Siva Gai antes de ir a Bristol Myers. Siva Gai luego es Novartis, luego se ha convertido en Novartis. y participé, digamos, en la asesoría para que después descubrieran Glibeck, el primer fármaco quimio, el primer quimiotipo. Asesoramos de que era una diana que era factible de generar un fármaco y así fue luego. Entonces, después de estar dos años y medio, poco más, con Siva Gai me fui a Bristol Myers, evidentemente tuve que dejar la asesoría de la otra compañía farmacéutica y cuando llegué a Bristol les sugerí, obviamente, trabajar en esta diana, lo mismo que les había aconsejado a Novartis, a Siva, pues hacerlo yo que ya estaba en Bristol Myers y me dijeron que no porque calcularon que las ventas de un posible fármaco contra la leucía melógena crónica no superarían los 300 millones de dólares y no les compensaba el gasto de financiar el proceso de descubrimiento. Bueno, hoy en día los inhibidores de VCR o de CML los que han seguido a Glibec que aparece ahí como veis en segundo lugar pues son 12.000 millones de dólares hay tres fármacos 4.000 millones cada uno no es que haya más incidencia de leucemia melógena crónica pero como los pacientes se curan y tienen que tomar el fármaco durante el resto de su vida pues un poco como la insulina para los diabéticos pues eso hace que el cálculo que hicieron la gente de business pues tuviera un pequeño error ¿no? Entonces es decir el mundo de la oncología evidentemente la industria farmacéutica cuando una saca un inhibidor luego hay otra que saca otro y otro y otro y otro aquí simplemente aparecen los primeros como veis desde el año 98 al año pasado bueno al 21 pues el número de de dianas para las cuales hay inhibidores pues es limitado ¿no? si hay 500 aquí no sé si hay 12 o 13 quizás no haya incluido algunos pero desde luego no son más de 20 eso quiere decir que todavía nos queda mucho camino por recorrer y muchas dianas que inhibir pero bueno estas son las principales además de estas inhibidores contra dianas driver como os he dicho antes también es importante hacer inhibidores contra dianas accesorias sobre todo en el caso de los cánceres ocasionados por genes supresores por ejemplo un cáncer muy corriente sobre todo gracias a los que fuman o fumáis es el cáncer de pulmón microfítico sus dos grandes drivers son la p53 y el gen del retinoblastoma los dos son genes supresores es decir causan cáncer por ser eliminados de las células tumorales luego contra ellas no se puede hacer un fármaco simplemente porque no existen o están mutados entonces aquí las 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 no están mutadas pero es la la forma más eficiente que se conoce hasta ahora para poder inhibir estas mutaciones en genes supresores. Así que suelen ser menos eficaces, pero también son eficaces. Así que la medicina personalizada no solamente necesita, como podéis, la lógica os dice, de los fármacos contra estas dianas, sino también de un proceso de diagnóstico molecular para identificar qué tumores tienen los fármacos. Evidentemente, un fármaco contra una proteína mutada en cáncer no se da si no sabes que ese paciente tiene esa proteína mutada. Es de perogurullo, pero bueno, no viene mal recordarlo. Entonces, nos hace falta unos diagnósticos moleculares que nos detecten estas mutaciones. El caso que está más avanzado en el mundo de la oncología ahora es el adenocarcinoma de pulmón. Y es a lo que le voy a dedicar los próximos dos minutos. Como os decía antes, hay dos tipos de cáncer de pulmón completamente distintos. Solo tienen de común que aparecen en el pulmón y que están causados sobre todo por el tabaco. ¿Qué son el microcítico y el no microcítico? Es decir, no es una definición muy científica, pero bueno, es la que se utiliza. Y la más obvia, el microcítico, tiene un origen neuroendocrino, mientras que el no microcítico tiene sobre todo un origen epitelial en el caso del adenocarcinoma, que es el, dentro de los tumores no microcíticos, el más frecuente. Entonces, hoy en día ya, la clasificación de la adenocarcinoma de pulmón no solamente está basada en anatomía patológica y en la malignidad, es decir, un grado 1, un grado 2 son fácilmente operables y, bueno, la gente se cura. El grado 3 ya así, así, y el grado 4, pues prácticamente ya no es curable porque ya es cuando hay metástasis, ¿no? Pero además de esta clasificación, se clasifican por la presencia de las mutaciones y, por consiguiente, de las dianas driver. Estos son, no se conocen todos los adenocarcinomas, aproximadamente un poco más de la mitad, y aquí están los nombres de los oncogenes, de las mutaciones, en este caso son todo oncogenes, y los porcentajes que hay en los tumores. Todavía nos queda como un 45% de saber cuál es la diana driver. Todavía no lo conocemos, sabemos las mutaciones que hay, pero todavía no conocemos suficientemente la biología para saber esta diana es la que está causando este tumor. De todos estos, ahora en rojo, aparecen los que ya hay inhibidores. En el mundo del cáncer y, bueno, en general de la biomedicina, no hay que confundir nunca un inhibidor con un fármaco. El inhibidor es algo que inhibe, el fármaco es algo que le puedes dar a un paciente, que es mucho más difícil. Entonces, dentro de estos inhibidores solamente hay fármacos ya contra cinco mutaciones selectivas, que son las que aparecen en la diapositiva. Entre ellas, el primero, históricamente, 2004, fueron los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, o IJFAR, en inglés, que era erlotinib, Ijefitinib, ahora el más frecuente, el mejor, porque van apareciendo resistencias, que es el gran otro problema, que ahora lo veremos un poco más en detalle, de la medicina de precisión. Uno de ellos es, como hablábamos antes, el que hay muchas dianas para las cuales no son farmacológicamente abordables todavía, y el otro son las resistencias a los fármacos, o simertinib es el último que se ha generado, que es el que tiene mayor eficiencia contra las resistencias. Crizotinib, que da el fármaco más rápido, que se ha aprobado en cuatro años, porque se estaba haciendo contra otro oncogen, y cuando se descubrieron las mutaciones en ALK, que también es un receptor tirosina quinasa, pues se aplicó y se vio que funcionaba, y el desarrollo clínico fue muy rápido. Después tenemos el selpercatinib contra otro receptor tirosina quinasa, os decía antes que la mayoría de los fármacos que hay hoy en día en medicina de precisión son contra quinasas, y particularmente contra tirosina quinasas. Después, antes el GER2 o sonará, porque es el que decía que la GERCEPTINA fue el primer fármaco en medicina personalizada, contra cáncer de pulmón, por razones no obvias, no tiene efecto como contra cáncer de mama, pero se ha utilizado como mensajero, como transportador, y lo que se hace es linkear un fitotóxico al anticuerpo, a la GERCEPTINA, que el nombre técnico es Tractuzumab, la GERCEPTINA es más el nombre clínico. Hoy en día, en los fármacos, te tienes que aprender cuatro nombres, porque está primero el nombre químico, que suele ser un número, después viene el nombre científico, después el nombre comercial. Entonces, aquí lo que hace el anticuerpo es no cura, lo único que hace es dirigir el fitotóxico contra las células que sobreexpresan esta proteína, lo que hace que su toxicidad sea mucho menor que si simplemente lo inyectas por vía intravenosa. Y he dejado para el final el más importante, no solamente porque, bueno, fue el que descubrimos nosotros hace ahora 40 años, sino porque, ahora lo veréis, es uno el que tiene más implicación en cáncer humano, que es Carras, la familia de oncogenes. El primero fue H, porque era más pequeñito, fue más fácil de encontrar, pero son tres, H, K y N, y K es el que está más mutado, un mutado más frecuentemente. Durante 40 años, hemos estado esperando que hubiera un fármaco, y ya por fin, aunque no es nada mágico, como veréis en un momento, pero ya hay dos inhibidores selectivos, y hay muchos más que se están generando. Estos dos ya son fármacos, es decir, ya no son inhibidores, ya están aprobados para el uso humano. Que son, en castellano, Sotoracip, Sotoracip en inglés, y Adagrasip. El oncogen que a Carras, decía que es un, digamos, la mutación más peligrosa, o más mortal en cáncer humano, porque está presente en prácticamente una cuarta parte de todos los tumores sólidos, es decir, que fijaros el número de millones de personas que tienen cáncer en el mundo, pues una cuarta parte de ellas tienen Carras, pero Carras mutado. Pero además, si veis ahí en la diapositiva, está presente, en su forma más frecuente, tiene mayor incidencia, en los tres big killers, es decir, los tres tumores que causan más mortalidad. El adenocarcinoma de pulmón, ya digo, gracias a Philip Morris y a Camel y a todos los que fumáis, después el cáncer colorectal y últimamente en el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas por razones desconocidas, no sé si tendrá algo que ver el tabaquismo también, pero está aumentando muchísimo y como es un tumor que prácticamente no se cura, en este momento ha sobrepasado al cáncer de mama en mortalidad, no en incidencia, por supuesto, pero en mortalidad. Y se prevé que para el año 20-30, cuando estemos viendo el mundial aquí ahora en España, sobrepasará al cáncer colorectal y será la segunda causa de muerte, a pesar de su baja, afortunadamente, baja incidencia. Aquí simplemente unas pequeñas cifras de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y lo que os decía antes que se ha aprobado, ha sido aprobado como fármaco hace en junio del 21. Estas son las cuatro proteínas que codifican los tres genes rasos. Hay una proteína de más porque Carras codifica por dos proteínas que no sabemos exactamente el porqué. Se diferencian, sobre todo, en el extremo carboxy terminal. Nosotros publicamos un trabajo hace dos años que describimos que las dos son oncogénicas, por lo tanto, cualquier tipo de terapia que solo active, solo funcione contra una de ellas que ya se estaban haciendo, no tendría sentido. Y dentro del mecanismo de activación de Carras es prácticamente el mismo. Consiste en la mutación de un residuo de glicina. El residuo en posición 12 es glicina. Como seguro que sabéis mejor que yo, por lo menos lo tenéis más fresco, glicina es el único aminoácido que no tiene cadena lateral. Entonces, lo que sucede, ahora lo vamos a ver en un poco más de detalle, Carras son switches, son interruptores de mitosis. No funcionan como el interruptor de la luz, pero en mitosis. Es decir, las señales que vienen de fuera de la célula activan Carras y Carras las va pasando hacia el núcleo. Entonces, Carras se activa cuando hay una señal mitogénica que le dice a la célula que tiene que proliferar a través de estos factores que veis ahí como GF, GDP, Exchange Factors, por lo que significa GF, lo que hacen es que intercambian GDP a GTP y eso hace que cambie la estructura de la proteína y pueda interaccionar con los efectores. Es simplemente algo, parece mentira que algo tan simple sea tan importante para nuestra salud. Una vez que la proteína fija GTP puede interaccionar con los efectores que están en la vía de señalización downstream y eso hace que eventualmente esta señal mitogénica llegue al núcleo. Carras se ubica en la parte interior de la membrana plasmática mediante una farnesilación o una isoprenilización en el extremo carboxy terminal que no vamos a entrar en más detalles ahora. Entonces, evidentemente la señal mitogénica tiene que atenuarse porque si estuviera funcionando todo el tiempo sería como la luz dejamos la luz encendida pues está está luciendo estemos aquí nos haga falta o no y evidentemente eso en biología es muy peligroso porque termina causando cáncer. Entonces, la proteína Carras tiene un mecanismo doble de desactivación de volver a pasar de GTP a GDP. Entonces, eso lo hace mediante una actividad GTP ásica intrínseca que tiene la proteína Carras y además cuenta con el apoyo de otra proteína se descubrió al poco tiempo del descubrimiento de los oncogénes en el 87 creo recordar que se llama GAP GTPase Activating Protein de ahí viene el nombre que lo que hace es desactivar Carras y esperar a que vuelva a venir otra señal mitogénica para volver a activarla y que se active la señalización que le corresponde. Entonces, ¿qué pasa en cáncer? Pues en cáncer el equilibrio está muy desplazado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la mutación de glicina cuando se sustituye por cualquier otro aminoácido la proteína ya no puede atacar el forfato gamma en la posición gamma entonces no puede hidrolizar el GTP al GDP. Espero que los que estéis estudiando en este máster bioquímica podáis valorar lo complejo que es un cáncer y lo simple que es su causa. Simplemente una mutación que reemplaza un aminoácido y hace que no pueda atacar electrofílicamente el forfato gamma y convertir GTP en GDP. No puede ser más simple pero al mismo tiempo las consecuencias son realmente tremendas. Entonces lo que sucede es que no puede haber desactivación y esquemáticamente lo que hay es una señalización continua constante no necesariamente más fuerte sino constante como si tuviera mandando señales mitogénicas todo el tiempo. Entonces esto eventualmente con la contribución de otras mutaciones hace que una célula se pueda convertir en un cáncer. Lo que voy a contar ahora espero que sí es un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio también para daros un un flavor como decimos en inglés de lo que es la investigación lo que es el día a día en la investigación en este área. La gran pregunta como podéis imaginar una pregunta que empezó en el año 82 y que no se ha podido bueno está todavía sin resolver como veréis ahora es cómo es la mejor forma cuál es la mejor forma de targetear y perdonar el anglicismo pero no es más fácil atacar la señalización de carras para eventualmente causar un efecto terapéutico en los pacientes con estos tumores. Entonces ahí vamos esto es sentido común no es ciencia es atacamos la proteína ras directamente o atacamos su ruta de señalización sentido común entonces os voy a contar primero los resultados clínicos esto evidentemente no participamos nosotros el primer fármaco se hizo contra la mutación de cisteína ¿por qué la mutación de cisteína? bueno esto un químico Kevan Shokat de origen iraní que está en la Universidad de San Francisco y que aunque la estructura tridimensional de carras se conocía desde hacía muchos años desde los años noventas nadie había caído en que había un pequeño pocket que aparece en la diapositiva como color morado donde se pudiera albergar un inhibidor pero ese pocket es tan pequeño que el inhibidor tenía muy poca afinidad por la proteína entonces lo que se le ocurrió a Kevan además de descubrir este pequeño hueco este pequeño pocket fue que cisteína como sabéis o deberíais saber es el aminoácido que forma enlaces covalentes más fácilmente entonces el inhibidor lo diseñó contra la mutación selectiva de cisteína es decir este inhibidor no tiene actividad contra las otras mutaciones cisteína es la tercera más frecuente también gracias a Camel y Phyllis Morris porque el tabaco los carcinógenos del tabaco mutan el DNA y forman unos adultos que hacen que la mutación más corriente sea hacia el triplete que codifica por cisteína entonces bueno pues es importante porque este compuesto pues no funciona contra todos los oncogenes carras pero funciona contra el tercero la mutación tercera más frecuente ok entonces ahí veis el modelo tridimensional de Sotoracid con la cisteína en amarillo y luego a la izquierda se ve un poco la molécula de GTP entonces hoy en día ya se están haciendo mediante librerías de fragmentos que es una técnica en química médica que no voy a entrar complicado ya bueno esto son la estructura de Sotoracid y de Adagrasid con la la forma esquelética esquelética de la proteína carras uno de ellos Sotoracid lo ha hecho Amgen la la farmacéutica y Adagrasid una una biotech pequeña o pequeña cuando empezó ahora ya evidentemente un poco más grande que se llama Mirati ahora están haciendo ya inhibidores por ejemplo Mirati está haciendo este inhibidor contra la mutación más frecuente que es la aspártico y también se están haciendo inhibidores PAN es decir que en teoría serviría para todas las mutaciones una empresa en San Francisco se llama Revolution Medicines estos todavía son inhibidores es decir todavía no han sido aprobados están ya ensayando en ensayos clínicos pero todavía no han sido aprobados bueno estos son los resultados clínicos de los dos inhibidores ya aprobados y como veis pues esto es un poco la historia del vaso medio lleno el vaso medio vacío los oncólogos pues les les da mucha ilusión poder tener un fármaco que funcione contra estos tumores pero como veis no es usando una impresión una expresión vulgar no es la pava acidiaca pues si no estáis familiarizados con esta representación se llama Waterfall Plot cada columna es un paciente y las columnas que llegan hasta abajo representan la regresión tumoral los que llegan hasta abajo es que se han curado o por lo menos el tumor ha desaparecido que no es lo mismo porque luego puede volver a aparecer y los que están por menos del 30% que hay una línea discontinua significa que sí que han tenido una pequeña regresión pero que eso no es médicamente relevante es decir que no tiene mucha relevancia para su supervivencia o para la curación del tumor entonces pues ya digo es el vaso medio vacío medio lleno aproximadamente el 50% de la gente responde pero hay un gran pero y es lo que aparece aquí hablando solo de Sotorasi tenéis en la izquierda superior izquierda lo que se llama Progression Free Survival es decir el tiempo que tarda el paciente en que el tumor vuelva a crecer de forma obvia y como veis son solamente siete meses y luego está la más gorda que es la overall survival es decir lo que tarda el paciente en morirse y son aproximadamente un año es decir no son unas curaciones ni muchísimo menos y sino que son unos efectos bastante limitados de hecho tan limitados que Luis Pazares que es el jefe de servicio de oncología del 12 de octubre publicó este trabajo en Lancet en marzo de este año donde ve que la overall survival es decir la supervivencia global de pacientes tratados con Sotorasi es la misma que los tratados con quimioterapia con Doxitaxin esto ha llevado incluso a la agencia española de medicamento a no aprobar Sotorasi somos el único país de Europa que no lo ha aprobado porque en otros países parece que son más caritativos que aquí ya que la toxicidad de Sotorasi es menor mucho menor que la de Doxitaxel pero como no aumenta la supervivencia pues los los administrativos o como lo queráis llamar de la agencia española el medicamento han decidido no aprobar pero bueno el hecho es que pues es un hito importante porque no había fármacos hasta ahora pero tampoco repito es la pava ciriaca hay que hacer muchísimo más trabajo nosotros hemos hecho ahora ya empiezo a hablar de nosotros de mi libro lo que hemos hecho es hacer un modelo de ratón en el cual se producen las mismas mutaciones que en cáncer humano las más importantes dos dos mutaciones la primera es Carras y la otra es un gen supresor P53 que es la mutación más frecuente en cáncer humano no en oncogen sino en gen supresor y todos los ratones nos caen con cáncer de pulmón el modelo original que hicimos hace muchos años tenía la mutación de valina por motivos que no vienen ahora al caso y estos pues como veis tardan un poquito más en sucumbir al cáncer pero todos desarrollan cáncer entonces lo que hemos hecho es saber si el modelo de ratón modelaba por decirlo así el cáncer humano y como veis cuando lo tratamos pues prácticamente las respuestas son las mismas es decir el waterfall plot es prácticamente igual que el del cáncer humano tanto en respuestas completas como en tumores que no responden entonces vimos que también pasaba lo mismo que en cáncer humano los tumores se hacen resistentes de forma muy rápida aquí por razones de tamaño incluso más rápida en ocho semanas ya veis que los tumores empiezan a volver a crecer y lo que hemos hecho es estudiar los mecanismos y las noticias no son buenas porque no hemos encontrado nuevos drivers que eso está bien pero encontramos que la región cromosómica donde está el oncogen Carras se amplifica es decir el tumor se hace resistente porque expresa más oncogen más oncoproteína y claro contra esto incluso más difícil hacer un fármaco que regule la expresión de Carras en fin no hay este sería un caso de esos de los que no sabemos cómo abordarlo farmacológicamente y también hemos hecho el típico RNA-SIC ver los patrones de expresión y lo que hemos visto es que están sobreexpresados rutas de metabolismo xenobiótico de metabolismo de fármacos es decir que se junta hablando un poco coloquialmente el hambre y con las ganas de comer por un lado tenemos que hay más oncoproteína y por otro lado el fármaco tiene menor acceso tiene menos estabilidad dentro del organismo y llega menos al tumor con lo cual esto pues en cierto modo explica puede explicar por lo menos la resistencia no quiere decir que este sea la única forma de resistencia ni mucho menos pero es una forma obvia de resistencia y sobre todo las malas noticias es que no hay un abordaje farmacológico obvio para evitar este problema así que bueno ahí se queda no todo van a ser buenas noticias entonces lo que nosotros estamos haciendo es no ir a por carras sino a por su ruta de señalización entonces sobre la base de que si tú atacas al líder del 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 ejército enemigo pues a veces puede funcionar ¿no? funcionó con Bin Laden ahora no sé si funcionaría con Putin no no estoy metido en geopolítica pero es muy posible también que bueno funcionó con con Don Adolfo es decir ir a por el a ir a por el cabecilla siempre es importante pero a veces también es más igualmente importante o más efectivo atacar a los distintos subjefes por decirlo así de que están causando el problema entonces aquí lo que hemos hecho es buscar dianas que participen en la señalización de RAS y atacar tres al mismo tiempo y creemos bueno no creemos ahora presento de que el método es más eficaz pero tiene sus problemas que lo veremos en los últimos dos minutos muy brevemente el cáncer de páncreas es muy especial aparece en un proceso que llamamos metaplasia que es fisiológico en el hígado en el páncreas en el riñón que consiste en un equilibrio en la célula epitelial que adquiere propiedades ductales esto se llama acinar to ductal metaplasia metaplasia en general esto es normal y esto no tiene mayor incidencia pero si aparece una mutación espontánea generalmente de encarras este proceso se hace irreversible y esa célula epitelial que ahora tiene características de célula ductal características ductales empieza a seguir un proceso de transformación que llamamos panines for pancreatic intraepicilia neoplexia que desemboca en el tumor agresivo que es el que mata el 95% de los pacientes y esto se van acumulando una serie de mutaciones Carras es el iniciador pero después hay mutaciones sobre todo en genes supresores de tumores como es la P16 la P53 etc aquí se hizo un modelo que no lo hicimos nosotros lo hizo un grupo que entonces estaba en la costa este en Filadelfia creo ahora está en Colespan Harbor un investigador se llama Dave Tuberson y hizo un modelo y como veis no hace falta ser patólogos para ver que reproduce fielmente el proceso de que hay en cáncer humano entonces y en la derecha en la parte inferior puede ir ver un tumor que se puede ver el tumor cáncer de páncreas como un balón como un balón de fútbol un balón de baloncesto que las células tumorales son las que aparecen en oscuro porque se tiñen con citokeratina y el resto lo que llamamos estroma y esto le causa unas características muy peculiares al cáncer de páncreas que le hacen tan agresivo incluido el que la inmunoterapia no funcione porque los linfocitos T no pueden penetrar a través del estroma entre otros muchos problemas entonces nosotros hicimos una variación de este modelo inicial de Dave Tuberson que no viene al caso sobre todo las mutaciones se activan un poquito después que en su modelo pero ya digo para esto no tiene mayor interés el modelo consiste en expresar es decir hacer una manipulación en el genoma en el cual ponemos unas secuencias pequeñitas de 34 aminoácidos que se llaman efartí que tienen un origen de levadura hay otro sistema que ahora veremos que tiene un origen bacteriano fago concretamente y esa secuencia la reconoce una recombinasa y quita lo que hay en medio es como unas tijeras entonces la recombinasa se llama flipasa y lo que hace es eliminar estas secuencias que aparecen como FSF que significa efartí ya digo 34 nucleótidos la S viene de stop son unas secuencias de parada transcripcional y después otro efartí y lo que hace esta recombinasa reconoce las secuencias efartí y lo que hay en medio lo quita quita las secuencias de parada transcripcional y se expresa el oncogen si el oncogen se expresara mucho antes en general durante embriogénesis sería letal entonces se expresa a final del desarrollo embrionario dirigido por el promotor de la elastasa que es una enzima que solo se expresa en células afinares con lo cual limita la expresión del oncogen al páncreas entonces simplemente esto ocurre de forma natural nosotros no tenemos que hacer nada más allá del diseño del ratón a partir del día 16 y medio de desarrollo se expresa Carras el oncogen y se elimina P53 el gen supresor y el tumor ya se genera solo y a partir de los cuatro meses ya podemos detectar el tumor mediante un ecógrafo es relativamente simple entonces este modelo lo hemos alterado lo hemos modificado para hacerle un modelo terapéutico es decir que podemos ensayar estrategias terapéuticas ¿cómo ensayamos estrategias terapéuticas? pues también por ingeniería genética cogemos la diana que el gen de la diana que queremos y aquí le ponemos otras secuencias parecidas a la sefarti pero distintas se llaman LOX que vienen de un fago y la recombinasa es distinta es una recombinasa que se llama CRE que se puede activar mediante tamoxifeno mediante activadores hormonales porque le han puesto parte del receptor de estrógenos entonces una proteína de origen bacteriano pero quimérica con el receptor de estrógenos entonces aquí lo que hacemos es hacemos lo mismo el tumor aparece solo porque ya tenemos esta la elastasa y la flipasa etcétera etcétera aparece el tumor y cuando ya vemos al tumor que tiene un cierto tamaño le damos al ratón le ponemos una dieta de tamoxifeno tamoxifeno lo que hace es activa la recombinasa CRE que se expresa de forma ubicua y elimina los elimina las dianas y al eliminar las dianas vemos si ha tenido un efecto terapéutico o no si hemos escogido bien las dianas o no entonces lo que hemos hecho ha sido escoger estas dos dianas el factor de crecimiento epidérmico que curiosamente está upstream de carras y RAF1 que está justo downstream en un principio el escoger una diana upstream es un poco es un poco de como el que asola manteca que no es muy inteligente porque si RAS ya está mutado lo que está encima no debería de activar pero hay veces que la biología la teoría no siempre viene acompañada por la práctica y el escoger estas dos dianas fue por trabajos previos del laboratorio en un primer lugar vimos que el IYR receptor era esencial para el desarrollo inicial del tumor no para cuando el tumor estaba ya formado pero si para su desarrollo inicial y RAF1 que antes lo llamábamos SIRAF pues es el que está debajo y evidentemente ahí sí que tiene una lógica entonces hicimos este ratón lo publicamos hace ahora ya cuatro años y fue la primera vez que un tumor pancreático ductal desaparecía entonces fue un hito importante pero que no dejó de ser más que un hito ¿por qué? porque primero solamente los ratones la mitad de los ratones respondían y la otra mitad no respondían y sobre todo ahora lo veremos un poco más de detalle tenía que ver con el tamaño del tumor entonces solamente respondían los tumores muy pequeñitos curiosamente y esto un poco para dar una idea de lo puñetero que es el cáncer tenemos a ratones idénticos son genéticamente idénticos que les metemos las mismas mutaciones al mismo tiempo y seis meses después son capaces de dar dos tipos de tumores pancreáticos que se diferencian en dos mil genes de expresión o sea a mí no sé a vosotros pero a mí esto me parece que es difícil de explicar de que el tumor una vez que empieza lleva sus caminos bueno aquí simplemente confirmamos que los tumores pequeños tenían tumores que respondían a esta terapia por llamarlo de alguna forma esta terapia genética consiste en eliminar el IJ receptor y eliminar RAF1 lo veis ahí que si lo eliminamos los dos las células no crecen son experimentos in vitro y cuando el tumor ya era grande pues ya no nos aparecían estos tumores sensibles sino que ya todos los tumores eran resistentes y aquí podéis ver como al quitar el IJ receptor y al quitar RAF1 las células siguen creciendo no son totalmente resistentes a esta posible terapia terapia por el momento de manipulación genética entonces lo que está claro es que los tumores grandes dentro y si un tumor grande de ratón son 100 milímetros cúbicos en humanos pues podéis imaginaros de hecho algunos colegas oncólogos con cierto sentido del humor me dicen que los tumores de sus pacientes son más grandes que mis ratones y no les falta no les falta razón el humor humano pues es un trozo grande de tejido entonces es evidente que esta terapia no funcionaría en humanos entonces lo que hemos estado haciendo ha sido buscar más dianas y curiosamente después de muchísimo trabajo lo que nos dio la por ahora por el momento una clave es simplemente un western blood veníamos hablando de lo que es un enzima y que ahora ya pues lo que es la enzimología clásica ya se considera tiene menos consideración que hace un tiempo de aquí un western blood nos dio la clave vimos que estas tres líneas resistentes tenían fosforilada un factor de transcripción llamado STAT-3 que no tiene en un principio ninguna relación con Carras y estaba fosforilada en tirosina esa tirosina es un residuo que participa en la activación transcripcional de este factor de transcripción evidentemente después de ver este western blood ensayamos muchísimas más células tumorales resistentes y en todas ellas había una constante de fosforilación hicimos un experimento molecular que consiste en eliminar con un SHRN eliminamos aquí simplemente he puesto esto porque ahora como los ratones ya son tan tan complejos ya todos los 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 alelos TUL que llamamos los que inducen el tumor los definimos por estas iniciales K de Carras P de P53 E minúscula de la astasa F de la flipasa y C de CRE entonces para que no nos cabe entonces vemos que cuando utilizamos un vector control las células siguen creciendo y cuando utilizamos un vector que elimina o disminuye la expresión de STAT3 ya las células no crecen esto ya nos llevó a hacer el esfuerzo de meter alelos condicionales en nuestra cepa esto que aparece aquí con una flechita ya lleva año y medio en hacer porque evidentemente las cepas son muy complejas y aunque las leyes de Mendel siguen siendo válidas ahora pero esto es más complicado que hacer guisantes verdes amarillos lisos y rugosos tienen 10 alelos y si hacéis los cálculos veis la cantidad de cruces que hay que hacer para conseguir esto que aparece con una flechita pero bueno se puede hacer no tiene mayor dificultad entonces ahora ya termino con esto porque es el bueno prácticamente es el resultado que ahora estamos más ilusionados con este resultado todavía no lo hemos publicado aquí hemos cogido estos ratones cogemos tres que perdón cogemos una línea celular derivada de estos tumores lo introducimos ortotópicamente en el páncreas para hacerlo más 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 manejable y a tres ratones en rojo no les damos tamoxifeno y a los tres ratones en azul les damos tamoxifeno para quitar las dianas ahora ya quitamos RAF1 quitamos IYR receptor y quitamos estas tres ok es una terapia triple le damos tamoxifeno y el tumor nos desaparece lo hemos hecho con otro pues si acaso fuera una casualidad siempre hay que evitar las casualidades en ciencia lo hacemos con otra línea tumoral y lo mismo y importante es que a los 100 días más de tres meses el tumor no ha reaparecido si os acordáis de esa torase aparecía las ocho semanas ok entonces esto ya lo hemos hecho lo estamos haciendo para llegar a unas 15 líneas que creo que es más que suficiente y lo hemos hecho con otras cuatro y el resultado es el mismo a esta le he dicho a la investigadora que está llevando este trabajo que las deje hasta que el ratón se muera de otra cosa o sea reaparece el tumor ya a 100 días esta diapositiva tiene ya más de tres semanas a 100 días todavía no detectamos tumor el tumor no se detecta en estos ratones siguen vivos en los anteriores los sacrificamos y vimos que no había tumor o sea que no era un problema de detección sino que no había tumor así que esta es la la representación gráfica de cómo los ratones sin tamoxifeno mueren antes de 40 días y cuando tienen tamoxifeno todavía no se nos ha muerto ninguno así que esto es lo que nos ilusiona ahora la cuestión es que evidentemente la terapia usando manipulación genética no se pueden aplicar en la clínica evidentemente por razones obvias entonces ahora tenemos que pasar de la genética a la farmacología y aquí esto es un no va a ser fácil pero bueno tenemos ya el camino el camino señalado por decirlo así inhibidores de IGFAR no hay problema hay de sobra de STAT3 todavía no hay pero hay un grupo en Minnesota que ha publicado este trabajo con un protac y es capaz de destruir la proteína y sin toxicidad entonces lo estamos haciendo tenemos un pequeño problema es que la molécula es muy compleja ha habido varios químicos médicos que se han negado a hacerla y los que la han aceptado la que la han hecho nos han cobrado 50.000 libras por 3 gramos aproximadamente un tercio de todo el plan de todo el proyecto de plan nacional pero bueno afortunadamente tenemos otras fuentes de financiación y el principal problema es RAF1 RAF1 es una quinasa entonces debería ser fácil de hacer un inhibidor pero resulta y esto fue una sorpresa bastante no es fácil que te admitan un paper negativo en una revista top como Cancer Cell pero lo que vimos es que la actividad quinasa de RAF1 no participa en el efecto terapéutico es decir expresamos ratones diseñamos ratones que expresaban la proteína RAF1 con una mutación vamos de hecho con dos distintas que eliminaba la actividad quinasa y no tenía efecto terapéutico hay que eliminar la proteína lo cual pues evidentemente no representa un problema lo que estamos resolviendo y esto ahora es una de las líneas principales del laboratorio hemos colaborado con un antiguo miembro del CENIO que ahora es el director de la unidad de criomicroscopía electrónica de la Universidad de Copenhague y hemos resuelto la estructura terciaria de la proteína de RAF1 acoplada a unas chaperonas que es la que hacen que sea estable la proteína entonces amplío esto y lo que hemos visto es que hay una región donde la proteína interacciona con la chaperona y si mutamos como veis ahí aquí si mutamos un aminoácido solo de RAF1 o un aminoácido solo de la chaperona RAF1 se degrada porque rompemos esa interacción entonces ahora lo que estamos buscando son quimiotipos inhibidores que sean capaces de meterse en ese hueco en esa interacción entre RAF1 y la chaperona y a ver si degradan RAF1 entonces ahí es donde estamos eso sin y ya paso a la última diapositiva sin olvidar que el ratón no deja de ser un modelo un modelo sin el cual no hubiéramos podido jamás llegar a esta posible triple terapia mirando el tumor humano no nos hubiera dado ninguna información relevante pero tenemos que ser conscientes de las dificultades os decía antes que los tumores humanos son 50 o 100 veces más grandes que los de ratón evidentemente eso hace que sean más complejos además un fármaco nunca es tan potente como una eliminación por vía genética es decir cuando eliminas el gen inhibes 100% no hay ningún fármaco que inhiba 100% y luego los fármacos a diferencia de cuando eliminas un gen solo eliminas ese gen pero todos los fármacos tienen actividades secundarias sobreterrianas por tanto todo esto son dificultades que somos conscientes de ellas y que seguro que nos irán apareciendo a lo largo del camino pero ya digo de good news es que ya tenemos una cara se utiliza mucho una ruta un mapa de ruta no es como lo dicen los políticos entonces ya sabemos el camino a seguir además por supuesto de atacar carras que eso nunca se nos olvida evidentemente y que siempre será un arma adicional que si esta terapia funciona podamos unirlas así que con esto espero que no se haya aburrido mucho que os dé un poco un flavor como decía antes de lo que es una investigación de lo que lleva del tiempo que lleva y de los éxitos y los fracasos que implica seguir un objetivo creo yo tan importante como como intentar desarrollar terapias eficaces contra los tumores que llevan carras mutado y que pueda servir de inspiración para vuestros propios proyectos este es el equipo destacar sobre todo bueno aquí a la izquierda tenéis a Sara García Alonso no sé si os sonará la cara porque Sara además de ser una gran investigadora es nuestra astronauta es capaz de hacer las dos cosas pero mientras no suba al espacio la tengo allí atada al laboratorio y ella es la que ha hecho antes que creo que no lo he mencionado el trabajo de la estructura de RAF1 con Guillermo y además bueno Carmen Guerra que lleva conmigo desde que volví de Estados Unidos celebramos el otro día una cena pero yo lleva ya 25 años conmigo yo no me había dado cuenta que era tanto tiempo y a la izquierda a Vicky que es la la principal investigadora del trabajo que os he contado con el cáncer de páncreas y estos son los que nos dan el dinero para poder trabajar muchas gracias y tenemos tiempo para un par de preguntas si queréis hacerlas bueno en primer lugar felicitarte darte las gracias por acercarnos a la medicina de precisión en cáncer a la universidad y permíteme que me presente mi nombre es Adela Castillejo yo trabajo en la unidad de genética molecular del hospital de Elche y nosotros nos sentimos en la obligación como tú decías al trabajar en el hospital de ofrecer estudios de secuenciación masiva a pacientes con tumores esporádicos en el hospital existe un comité molecular de tumores en el que valoramos a todos los pacientes que se presentan un comité que está formado por patólogos oncólogos farmacéuticos y nosotros que somos genetistas y a todos los pacientes que se decide hacer estudio genético en un plazo aproximado de unos 7 días desde que recibimos la muestra del tumor informamos de aquellas mutaciones accionables en aquellos genes accionables que pueden permitir al paciente beneficiarse de un tratamiento dirigido como bien comentabas esto es estupendo porque además es un tratamiento que se espera que sea muy eficaz y con muy pocos efectos secundarios pero siempre hay un pero y el pero es que el oncólogo lo que nos dice es que estos tratamientos los vamos a dejar para cuando el tumor sea avanzado o sea en un tumor al diagnóstico no los podemos utilizar ¿por qué? porque no existen ensayos clínicos que aseguren ¿vale? entonces mi pregunta Mariano y es una pregunta que sé que no tiene contestación pero me gustaría conocer tu opinión es ¿qué crees que pasaría si utilizáramos estos tratamientos frente a genes accionables al diagnóstico? yo al no ser médico no puedo opinar pero desde el punto de vista de investigador básico sí que creo que pues lo que pasa es que lleva un tiempo de que estos fármacos eventualmente se darán en primera línea lo que sucede es que ahora aunque yo no lo he mencionado porque tampoco me he querido meter en tema clínico el estudio de Luis Pázares se ha hecho con pacientes que ya habían sido pretrazados es decir que no son los óptimos a responder porque ya han fracasado otros otros fármacos y por consiguiente habrán desarrollado otras resistencias entonces yo creo que eventualmente Sotorazib y Adagrasib y todos los que vengan después se utilizarán en primera línea pero por el momento que yo sepa la primera línea no son estos inhibidores ¿no? no lo sabes mejor que yo en primera línea ahora mismo no se pueden dar efectivamente por eso te decía que te preguntaba tu opinión porque no tenemos respuesta hombre evidentemente la industria la industria está interesada evidentemente en vender el mundo el mundo de la farmacia se ha dejado en manos privadas ¿no? la industria farmacéutica la industria farmacéutica no deja de ser un negocio tiene que primero tiene que generar dinero para pagar sus propios descubrimientos y segundo para unas acciones y uno etcétera ¿no? entonces yo estoy convencido que Andean está ahora intentando hacer ensayos o los tiene ya en marcha que no lo sé ensayos clínicos donde Sotoraxi se pueda dar en primera línea pero como tú sabes mucho mejor que yo todo eso lleva un proceso muy complicado de pedir permisos y pero vamos en Estados Unidos yo creo que son un poco más abiertos y luego hay otro tema que no hemos hablado y que ya digo tenéis que traerla aquí hablar de las combinaciones es decir en nuestra terapia en ratones son tres las dianas ahora en el mundo de la clínica se está combinando los inhibidores de Carras con otros inhibidores sobre todo ahora Ship 2 por ejemplo o inhibidores de SOS 1 hemos tenido este año llevamos dos conferencias muy específicas contra Carras una que tuvo lugar hace 15 días en Salamanca y estas empresas ya están haciendo ensayos clínicos con combinaciones lo que pasa es que desgraciadamente cuando combinas todo lo que ganas en efectividad antitumoral lo pierdes en toxicidad entonces lo que eventualmente tendremos que llegar es a poder hacer combinaciones de inhibidores de fármacos que no sean tan tóxicos como los de ahora entonces ese será el futuro es decir porque yo a veces digo si viniera alguien de Marte y no nos conociera a la Tierra y le dijera mira aquí en la Tierra resulta que hay un cáncer que mata pues a mucha gente y tiene 30.000 mutaciones y los vamos a curar con un solo fármaco pensarían que estamos retrasados mentales porque algo tan complejo pretender curarlo con un fármaco resulta un poco si lo piensas bien resulta un poco paradójico entonces eventualmente el cáncer se curará cuando se puedan hacer combinaciones de 4 o 5 fármacos o a lo mejor con un poco de suerte con 3 pero hasta que llegue ese momento hay que diseñar fármacos que sean menos tóxicos porque si no las combinaciones pues no son viables porque la toxicidad es yo a veces digo que el principal problema del cáncer ya no es matar a la célula cancerosa es evitar la toxicidad y esto bueno no deja de ser algo que se conoce también desde la quimio así que no sé cómo lo veis vosotros en la clínica pero creo que el cuello de botella está en la toxicidad sí absolutamente bueno en cualquier caso yo soy bióloga bueno que estás en el hospital sí 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 hacemos genética sí 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 pero bueno estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que tenemos que ir hacia ir y combinaciones y combinaciones absolutamente claro porque uno solo es no porque puedes como decías antes atacas el driver gym pero te dejas a los amiguitos ahí al lado que al final vienen y te atacan y consiguen su objetivo está bien muy bien muchísimas gracias Mariano y muchas gracias a todos por haber asistido aplausos